Hemos venido hablando como iglesia en esta serie sobre la lengua, lo que nosotros hablamos y ya hemos venido por varios temas, uno era la lengua como una medida de nuestra madurez y la madurez vista como aquello que nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo entonces una persona muy madura sabe cómo proceder y la lengua entonces va a reflejar eso una persona va a saber qué hablar, cómo hablar cuándo, cómo preguntarse ella misma en el momento si esto edifica o si no edifica, si esto es verdad o no, recuerdan esa enseñanza también hablamos de que expone obviamente nuestro corazón y que de la abundancia del corazón así nosotros hablamos ¿verdad? y entonces otra vez de repente se puede convertir en un desafío de cambio pero también en oportunidades que usted ve y dice uy señor yo necesito que trabajes en mí me gustó mucho también ¿verdad? con Terry como él hablaba de la batalla espiritual ¿verdad? no darle cabida al diablo y cómo con nuestra lengua nosotros podemos bendecir a Dios ¿verdad? o dar cabida al maligno ¿verdad? crecer en ser bien prudentes para juicio, para queja, todas estas cosas ¿verdad? Terry leyó este pasaje que dice que señor pon un centinela en mis labios ¿recuerdan ese versículo que él leyó? yo me acuerdo que yo pensé ay señor yo no ocupo un centinela, ocupo una cuadrilla este y todos, yo creo que ¿verdad? a veces tal vez usted puede decir ah bueno no, Paul y Sofía esos nunca pecan, no o sea que estamos todos en la tanda o todos en el caminar de tener que crecer conforme a la imagen de Cristo ¿verdad? y no importa cuán santito usted ve a alguien aquí adelante, tenga por seguro que esa persona si está en liderazgo ocupa sus oraciones ¿verdad? porque precisamente por estar tal vez sirviendo al señor el enemigo no va a dejar de tentarlo a uno y siempre la carne es un reto estarla dominando ¿verdad? entonces no se deje engañar bueno hoy vamos a hablar de cómo Dios cambió y limpió la lengua de Isaías y cómo Isaías respondió ante esto que Dios hizo, ante la obra de Dios en realidad Isaías es un profeta que nosotros ¿verdad? disfrutamos mucho la gente tiende a leer más dos capítulos que ya hablan como de la promesa o del cumplimiento de promesas pero es todo un libro ¿verdad? que expresa el corazón de Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento y aunque él tuvo un grupo pequeño de discípulos en realidad a la nación no llegó al arrepentimiento que se ocupaba ¿verdad? entonces es un libro muy hermoso ¿verdad? que refleja, yo creo que sí refleja el corazón de Dios entonces yo le invito a abrir su Biblia en Isaías 6 Isaías 6 Isaías 6 y ya para, aquí hay una visión, hay una experiencia celestial que Isaías tiene y está narrada en este capítulo para cuando él tiene esta experiencia él ya tiene varios años de ser profeta ¿verdad? él profetizó durante varios reyes y él ya tenía algún tiempo ¿verdad? a veces la gente lo ubica o cree que porque ahí hay un llamado real ¿verdad? esta experiencia sucedió al principio pero no porque dice que ¿verdad? empecemos ahí a leer en Isaías 6.1 dice el año de la muerte del rey Usías este es un rey bien interesante que es un rey 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 él en realidad fue un rey que por muchos años, 52 años hizo cualquier cantidad de cosas en su reinado era muy constructor la historia de él, si usted quiere por ahí apuntar y buscar está narrada en segunda de crónicas capítulo 26 si usted se quiere llevar ese capítulo ahí de tarea ¿verdad? narra todo lo que él hizo, a él le gustó mucho el asunto de la construcción ¿verdad? y entonces él hizo por aquí, hizo por allá ¿verdad? y le entró como a la parte de herramientas o sea hubo avance tecnológico en su tiempo y fue un muy buen rey y entonces lamentablemente eso lo traicionó o él se dejó traicionar y él llega un momento en que decide atribuirse entrar en el lugar santo dentro del templo pero la gente, ¿se acuerdan que el templo? yo creo que ahí ya podemos pasar a la siguiente filminita no estoy segura ah no, 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 entonces regrésese regrésese para la primera este más adelante vamos a ver una figurita ahí entonces el templo tenía varias áreas y el pueblo podía entrar a los atrios y ahí era donde sacrificaban los animales pero ya al lugar santo solo los sacerdotes en función podían entrar a cambiar los panes que se ponían sobre la mesa o a poner el incienso sobre el altar del incienso y había una separación muy clara entre la labor del rey y de los sacerdotes los sacerdotes eran los que estaban para servir al señor pero los reyes no ellos eran para gobernar un poquito como hoy en día hay una separación en muchos países entre la iglesia católica o la iglesia y el estado nosotros aquí todavía la tenemos un poquito ahí mezclada porque nuestra constitución todavía nos tiene como un estado católico lo cual para muchas cosas es una gran ventaja yo todavía lo creo porque por lo menos dice de frente nuestra constitución que creemos en un Dios que creemos en el Dios de la Biblia ¿verdad? sin embargo tampoco tenemos que tener miedo si eso cambia porque la iglesia primitiva se desarrolló en un estado laico ¿verdad? y entonces si ellos pudieron nosotros también pero bueno todo para decir que este rey ¿verdad? de repente se le metió el agua un día se majó el dedo y quién sabe que le ¿verdad? que tornillo ahí le aflojó y entonces él quiso meterse al lugar santo y quemar incienso y entonces el sumo sacerdote y un montón de sacerdotes también bueno escandalizadísimos porque nadie podía entrar ahí y al lugar santísimo menos ahí era sólo el sumo sacerdote una vez al año ¿verdad? pero él en su orgullo no quiere que lo saquen y entonces de repente le brota lepra él con pegado al altar del incienso y queriendo quemar incienso le brota lepra en la frente y entonces inmediatamente lo sacan y él queda absolutamente leproso dice la escritura y lo ponen aparte y entonces él tiene que dejar de gobernar y gobierna en su lugar su hijo Jotam ¿verdad? que aquí es donde ya sabemos que que Jotam ¿verdad? Isaías ya era profeta para cuando un Jotam empieza a a gobernar y finalmente Ustías muere muere de lepra ¿verdad? entonces yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de que cuando algo muy crítico pasa en un año o en un momento usted lo recuerda ¿cierto? por ejemplo si yo pregunto aquí ¿recuerda usted dónde estaba cuando sucedió el terremoto a Limón? ¿cuántos recordamos dónde estábamos? ¿ve? vuelvan a ver las manos levantadas y ¿verdad? todos recordábamos en esa tarde este y bueno Paul y yo estábamos en un curso todavía no éramos ni novios pero ya no me dio no estábamos y del Menión ¿verdad? era un curso de Biblia y del buen Menión obviamente cancelaron el curso y entonces él se tuvo que venir a mi casa a tomar café estábamos los dos muy tristes de que muy asustados del Menión por supuesto pero también muy tristes de que habían cancelado la clase ¿verdad? entonces todo para decir que nosotros recordamos eventos drásticos ¿verdad? imagínese para una nación entera que su rey de repente se le metió ¿verdad? y se metió donde no debía donde todos sabemos que nadie entraba sino solo los ases ay yo creo que mejor cambiamos este estará mejor este se le está metiendo el agua ¿verdad? así vamos a ver si te portas bien entonces todo para decir que nosotros recordamos un evento drástico ¿verdad? y imagínense lo que pudo haber sido para el pueblo saber que su rey entró al lugar santo donde solo los sacerdotes debían entrar a querer quemar incienso en el altar del incienso y que le diera lepra ahí mismo y salir leproso y morir de lepra ¿cuántos quieren entrar entonces en el lugar santo? nadie ¿verdad? no hay manos ni siquiera el siguiente sacerdote que le tocaba yo me imagino que iba que le aché achí ¿verdad? y entonces esa es la frase con la que Isaías nos va a contar esta experiencia en el trono celestial ese versículo 1 empieza así capítulo 6 versículo 1 el año que de la muerte del rey Yusías ¿verdad? el año de la muerte del rey Yusías o sea él le está contando a todo mundo que ya tenía rato de estar leproso ¿verdad? pero ese año que este rey murió dice ahí vi al señor excelso y sublime sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro santo, santo, santo es el señor todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo yo me sentí muy bendecida ahora en la alabanza ¿verdad? conste que yo no le dije a Ronald que iba a compartir este pasaje o a Jaime ¿verdad? estábamos cantando precisamente una canción inspirada en este en este pasaje ¿verdad? santo, santo cantaban los serafines y vamos a suponer ahora si ah bueno ajá claro yo noté que este pasaje entero de repente como que me hizo pensar en varias preguntas ¿verdad? entonces la primera pregunta es ¿cuándo? ¿cuándo pasó esta experiencia o cuándo pasó esto? ¿verdad? y la respuesta sería el año que murió el rey de Usías y vamos a una segunda pregunta ¿verdad? que básicamente es ¿dónde? y creo vamos a suponer que esta visión sucede en el trono celestial porque aunque un Isaías pudo haber entrado en el templo él no era sacerdote entonces si él estaba en el templo hermanos él estaba en los atrios él estaba afuera en el área puede ser de donde sacrificaban los animales o hay una parte donde el pueblo se reunía a cantar pero estamos seguros que él no iba a entrar al lugar santo pero espiritualmente sí o sea es una visión obviamente donde él es transportado o está en el trono celestial ¿verdad? y en realidad sabemos por la escritura que el templo expresaba o graficaba el templo celestial o el trono celestial entonces en Salmos y en muchos otros pasajes ¿verdad? nosotros leemos por ejemplo que el arca del pacto simbolizaba el trono de Dios donde él estaba sentado en medio de los querubines y el arca tenía dos querubines ¿verdad? que estaban el uno hacia el otro y entendemos que este templo y además Dios le dijo a Moisés ¿verdad? vas a hacer el templo con el modelo que se te va a enseñar ¿verdad? entonces obviamente en el cielo en la forma en que Dios está o gobierna desde ahí ¿verdad? hay elementos que Dios quiso ponernos en ese templo para ilustrarnos sobre cómo él gobierna o de cómo cómo qué es lo que a él le agrada ¿verdad? y entonces el altar del incienso ¿verdad? reflejaba o simbolizaba y muchos lo vemos en la escritura está relacionado con la oración y el pan estaba apuntando o profetizando de Jesús como el pan de vida ¿verdad? entonces vamos a suponer que Isaías en realidad donde está es en el templo celestial ¿verdad? y vamos a pasar a la otra ¿verdad? ajá ok entonces en esta visión ¿verdad? él ve ve al Señor en toda su gloria y dice que la las el manto del Señor llenaba ese templo ¿verdad? ¿qué tipo de ropa sería? no sabemos es complicado hablar de cuando el Señor permite que uno de sus hijos lo vea en su gloria pero si entendemos que fue una experiencia impactante para un Isaías ¿verdad? y él está rodeado de un montón de serafines y este canto de los serafines ¿verdad? exalta la santidad absoluta de Dios ¿verdad? ellos cantaban santo, santo, santo ¿verdad? es el Señor Dios todopoderoso y hay que entender que esa es una forma de decir santísimo ¿verdad? o extremadamente santo ¿verdad? no es solo porque en la Trinidad hay tres personas sino también porque ese es uno de sus atributos con los cuales nosotros le podemos adorar él es varios atributos al mismo tiempo ¿verdad? él es amor él es eterno él es luz él es todopoderoso muchas cosas podemos hablar de nuestro Dios pero en este caso ¿verdad? el canto tiene que ver con su santidad con su absoluta pureza en él no hay pecado en él no hay nada torcido en él no hay nada pervertido y todo lo que es él estábamos nosotros supuestos a hacer porque su imagen fue puesta en nosotros y cuando nosotros leemos en Génesis que Dios hizo al hombre y a la mujer a su semejanza lo que nosotros debemos como entender es que nos hicieron espíritu aunque con cuerpo pero nos hicieron espíritu como él es espíritu y eso significa que seríamos inmortales aunque la muerte de repente viene a la parte física pero sabemos que nosotros vamos a vivir eternamente con él o en separación de con él pero somos inmortales espiritualmente ¿verdad? somos espíritu también entendemos que esa imagen y semejanza tenía que ver con la capacidad de gobierno de ejercer autoridad a como él gobierna y ejerce autoridad y la tercera representación o el tercer aspecto de su gloria que sabemos que teníamos era precisamente su santidad ¿verdad? es por medio de Jesús que vamos recuperando eso que se perdió pero su santidad estaba ahí para nosotros ¿verdad? luego dice que bueno estos serafines vamos a seguir estos serafines tenían seis alas y cuando se tapaban el rostro obviamente delante de la santidad de Dios con los otros los pies que sabemos también en una forma en realidad muy hebrida de hablar de todas las piernas o de la cintura para abajo en este caso y con dos volaban ¿verdad? y en medio de esta experiencia ¿verdad? de repente hay humo dice ¿verdad? que llena dice y se llenó de humo obviamente el templo ¿verdad? en Éxodo cuando Dios les da la ley también hubo humo hubo humo se estremeció la tierra dice y hubo relámpagos y hubo humo no se me enrede la lengua a veces hablamos o escuchamos de la columna de humo pero no hermanos la palabra habla de una columna de nube columna de nube y columna de fuego pero en el Sinaí cuando Dios dio la ley ahí sí tuvimos humo y también Apocalipsis habla de humo como un momento donde la gloria de Dios llena el templo y Juan el apóstol ve esa gloria y sabe que es tiempo de que se ejecuten plagas o juicios que Dios tiene dispuestos entonces aquí tenemos ¿verdad? esta manifestación de la gloria de Dios aquí tirando ah bueno sí si me hago para acá sí ok no me dan los ojos para leer hasta allá ok entonces sí ahí tenemos los pasajes ¿verdad? vean el de Juan dice y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles bueno vamos a a una siguiente pregunta de Isaías 6 y esta pregunta es ¿cómo responde Isaías ante esta experiencia? eh Joel siguiente eh ah claro sí porque esa feminita está ahí no sé debería estar más corrida para atrás o adelante pero ese son ese es incienso el incienso en realidad es una resina y eso es lo que lo que estaban lo que van a quemar o lo que está ahí ¿verdad? ardiendo y es con lo que van a tocar a Isaías a veces nos imaginamos como un carbón de estos de carne asada ¿verdad? oscuro y y no el altar del holocausto quedaba afuera pero el altar del incienso es en el que en el que estamos hablando ¿verdad? entonces ¿de qué tamaño serían? no sabemos pero si era lo suficiente para tocar la boca de Isaías regáleme la que sigue entonces que es la la pregunta a la que queremos llegar ahí está entonces ante la experiencia ¿verdad? que Isaías está teniendo ¿cómo responde él? y entonces dice el versículo 5 entonces grité hay de mí que estoy perdido soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios las femos y no obstante mis ojos han visto al rey al señor todopoderoso ¿verdad? entonces Isaías en este caso ante esta gloria ¿verdad? majestuosa de la presencia del señor él se sintió chiquitititito ¿verdad? y él dijo aquí estoy frito él reconoce su condición y es interesante hermanos porque en la palabra varias veces tenemos también otros hombres que ante una experiencia muy cercana con Dios ¿verdad? lo que les sobrecoge es un gran temor y una gran certeza de que hay pecado en ellos un caso es Job por ejemplo ¿verdad? que cuando ya Dios le dijo bueno venga a ver hablemos a ver cómo es la cosa que es la vara ¿verdad? él no, no, no o sea yo mejor me callo señor me arrepiento un polvo y ceniza yo no tengo nada que hablar ¿verdad? y el señor le empezó ahí a echarle el montón de preguntas a ver si me contesta a ver si me contesta y el otro ¿verdad? más y más chiquitito se iba haciendo ¿verdad? este porque ante un ante nuestro Dios hablando o preguntándonos algo ¿verdad? nosotros somos demasiado pequeños por su gracia nos podemos acercar a él pero si no fuera por esa sangre de Cristo que limpia nuestro pecado ¿verdad? o sea la la condición del ser humano delante de Dios es sentirse así absolutamente indignos ¿verdad? perdidos me gustó mucho hay una traducción que es del lenguaje actual y dice la traducción dice así ahora sí voy a morir porque yo que soy un hombre pecador vivo en medio de un pueblo pecador he visto al rey del universo al Dios todopoderoso me gusta porque ya esta traducción como que ya no ¿verdad? no toma lo literal que fue lo que Isaías dijo sino que ya lo interpreta con el sentido que Isaías expresa ¿verdad? que en realidad los labios no es el pecado no está solo en la boca el pecado está aquí adentro ¿verdad? muchas veces usted y yo sabemos que uno no habla pero ya pecó por dentro ¿verdad? como decía Terry la semana pasada ¿verdad? que ¿verdad? alguien se le atraviesa a uno en el semáforo el otro no me está oyendo pero yo ya recontrapequé ¿verdad? entonces estamos muy claros que el pecado no necesariamente está solo en los labios está en nosotros ¿verdad? los labios reflejan eso y entonces Isaías en esta frase él está reconociendo su condición no solo su boca sino toda su condición otro que que ante también ante la presencia del Señor o una revelación de quien era Jesús se humilla es Pedro en Lucas 5 8 por ejemplo dice que Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dijo apártate de mí Señor soy un pecador ¿verdad? la convicción de que delante del Señor las cosas son diferentes entonces a través de esta experiencia ¿verdad? Dios está marcando a Isaías y obviamente Dios tiene propósitos ¿verdad? yo creo que en la agenda del Señor no hay como casualidades ups mira traigamos a Isaías y que nos vea aquí a cómo es la cosa como para que él se entere y luego le cuente a los demás ¿verdad? no obviamente Dios tenía un propósito con él porque su gloria él no la comparte así nomás ¿verdad? él tenía un propósito para orar en la vida de Isaías y entonces vemos que este Isaías ¿verdad? al reconocer él ¿verdad? él responde entonces con con arrepentimiento y con entrega ¿verdad? ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué podemos aprender de Dios al Dios revelarse así en gloria a un hombre común y corriente? ¿qué podemos aprender de Dios tal vez que Dios es accesible aún en el Antiguo Testamento cuando ya no estaba el sacrificio de Cristo pero Dios es un Dios accesible y él ¿verdad? él está obrando propósitos a razón de llegar a su pueblo bueno la siguiente pregunta que vamos a como a estudiar o a trabajar es la pregunta ¿cómo responde Dios? ante lo que Isaías respondió ¿cómo responde Dios? y entonces vamos a leer el 6, 7 y 8 dice en ese momento voló hacia mí uno de los serafines traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado entonces oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? y respondí aquí estoy envíame a mí yo creo hermanos que aunque la acción la hace el serafín ¿verdad? porque él es en este caso el mandadero ¿verdad? pero creo que si nos da para saber o reconocer que esta limpieza o sea Isaías responde con reconocer y con entrega y Dios responde aquí con purificación pero creo que podemos decir que aunque el serafín es el que está tocando o haciendo la acción el serafín es un mandadero porque él él no puede limpiar a nadie o sea la acción fue obviamente ordenada por Dios yo creo que estaríamos de acuerdo en decir es Dios quien está haciendo esta limpieza no el ángel y creo que aquí ¿verdad? podríamos pensar en aplicar esto hacia nuestras vidas ¿verdad? aunque Dios puede usar a otra persona o a un ángel para tocar en algo nuestra vida es Dios quien lo está haciendo ¿verdad? siempre démosle la gloria a Dios usted siempre Señor gracias por lo que tú haces en mí o lo que estás haciendo porque es él a través de quien lo haga pero es él ¿verdad? y ahora también es importante que tengamos claro hermanos que esta purificación que estamos leyendo aquí no es para salvación porque ¿verdad? con un con un primero que todo con un incienso ¿verdad? no hay salvación es con la sangre de Jesús y ellos en ese tiempo en realidad sacrificaban animales pero ellos estaban apuntando hacia el sacrificio de Cristo en realidad creemos que esta purificación es para el llamado de Isaías ¿verdad? y esto es importante ustedes saben porque estas semanas que hemos venido con esta serie ¿verdad? sobre la lengua yo creo que todos hemos sido desafiados a que es un área en la que Dios tiene que trabajar y me atrevo a decir que muchos hemos sido hemos traído ¿verdad? o Dios nos ha puesto convicción de cambio pero nosotros ya conocemos al Señor la mayoría de nosotros de los que estamos aquí conocemos al Señor no ocupamos como salvación pero si ocupamos santificación o un mayor nivel de santificación y creo que a eso Dios nos ha desafiado como congregación ¿verdad? poder crecer en que nuestra lengua sea un instrumento de bendición primero para Dios ¿verdad? de bendecirle a Él y luego para bendición de los demás ¿verdad? entonces estos labios que que ¿verdad? de Isaías están siendo en este momento tocados a fin de para fin de cuentas Él cumplir con un llamado de profeta que vamos a leer más adelante ¿verdad? en el texto ahora conforme yo ¿verdad? pensaba o meditaba en el pasaje ¿verdad? qué importante tener claro que tiene que ser por gracia o sea es algo que Dios hace cuando nosotros tenemos un pecado y usted trata de vencerlo con la carne con su con nuestra religiosidad o con dominio nuestro ¿verdad? pero a final de cuentas es intentar vencer la carne con la carne y entonces no importa quién gane gana la carne y entonces salimos perdiendo tiene que ser el Espíritu o por el Espíritu Santo que podamos vencer la carne tiene que ser por gracia o sea nosotros tenemos que entrar a este desafío de llevar nuestra lengua o todo nuestro ser a mayor entrega pero tiene que ser hermanos absolutamente enfocados y entendidos que tiene que ser por gracia que tiene que ser el Espíritu Santo por fe que obra en mí es un poquito diferente de la confesión positiva la confesión positiva es la que en la que usted dice no si yo digo se hace pero tal vez tu fe está en las palabras no es como un poquito enfocar la fe hacia Dios ¿verdad? Señor por fe yo recibo que tú puedes obrar en mí yo no puedo pero hay que como reconocerlo y hasta hablarlo ¿verdad? yo no puedo con este pecado y dígalo ¿verdad? que como un Isaías ¿verdad? es importante ser sinceros delante del Señor los salmos nos enseñan que uno verbaliza las cosas con el Señor no sé por qué pero sí entiendo que es un principio espiritual que él mismo hizo y entonces uno habla las cosas con él como con su compañero como con un consejero ¿verdad? y pedir que sea su gracia la que obre en nosotros esos cambios en la lengua o cualquier otra cosa que usted diga esto yo sé que esto no está bien en mi vida yo sé que esto tiene que cambiar no sé cómo Señor obra tú el cambio y hazlo tú y llévame encamíname a eso ahora sí podemos también con su gracia pero de repente como nosotros abstenernos o ayunar de ciertas cosas por ejemplo yo sí creo que hay temas que de repente mejor no hablarlos por unos días porque tal vez es algo que te está estorbando y entonces ayunar por así decirlo de hablar eso nos ayuda a crecer en dominio propio con la ayuda de él ¿verdad? o ser muy cuidado con lo que usted ponga en su Facebook o en sus cosas ¿verdad? aplicar el test que habíamos hablado hace unos domingos ¿verdad? esto es verdad esto edifica esto lo diría Jesús ¿verdad? creo que esas eran nuestras tres preguntas ¿verdad? ¿alguna más? si es amable ahora vean qué bonito entonces ante la entrega de Isaías y su arrepentimiento Dios responde con purificación pero de repente ¿verdad? Dios hace una una pregunta es una pregunta irónica porque él pregunta ¿verdad? a quién enviaré y quién irá por nosotros hermanos ¿quién más estaba aparte de Isaías ahí? yo sé que habían serafines pero ¿qué otro ser humano estaba ahí? les pregunto o sea hello ¿verdad? aquí el único que puede responder es Isaías no hay nadie más ¿verdad? eso es como la pregunta ¿verdad? apenas para que él tuviera que decir de yo porque no había nadie más que pudiera decir yo voy ¿verdad? entonces o Dios se la puso difícil o Dios se la puso fácil no sé queda para reflexionar ¿verdad? se la puso fácil porque no había otra opción o se la puso difícil en el sentido que no había otra opción ¿verdad? pero él responde ¿verdad? envíame a mí y yo veo aquí que el Señor responde con aceptación usted sabe o sea ante esta persona que quiere cambiar Dios la coge para servirle y yo le aseguro que Isaías salió de ahí claro absolutamente transformado yo no lo dudo pero tampoco dudo que Isaías pecó hasta el final de sus días o usted cree que un Isaías no volvió a pecar nunca más usted ¿quiénes podrían decir que él nunca más volvió a pecar? que levanten la mano ¿verdad? Dios está dispuesto a usar personas imperfectas ¿verdad? y por algo un Paul y una Sofía están aquí al frente ¿verdad? si de alguien usted jamás debe pensar que somos perfectos somos nosotros hay mil cosas que ¿verdad? todavía nosotros estamos mejorando y perfeccionando y todos los que usted vea que aquí están a cargo de algún ministerio también entonces este trato de Dios esta invitación a servir a esta persona que acaba de ser limpiada o purificada ¿verdad? no le exime de sus faltas Dios nos invita a todos como iglesia de Cristo a servirle a él a ser parte de la de la gran comisión el otro día estaba oyendo una conferencia y me gustó porque el pastor decía en realidad en la iglesia es como no es un crucero de lujo donde unos están rascándose el ombligo una piñita colada ¿verdad? y otros están trabaje que trabaje no dice la iglesia en realidad es un barco pesquero donde todos papito arrebánguense las mangas y pónganse a trabajar y yo creo que nos ha nos ha traicionado a la iglesia de esta generación una mentalidad de crucero y hay que irla cambiando y este donde algún ¿verdad? como que está bien que la gente solo llegue a recibir a que me den ¿verdad? o vengo cargado y que y no hermanos usted tiene una responsabilidad delante del Señor este que vea que yo no tengo mucho tiempo no sé a lo mejor no le estoy diciendo que tiene que comprometerse aquí a venir 20 horas a la semana al día no yo no estoy diciendo eso pero sí sé que todos tenemos para dar todos porque si si estamos llamados a ser conforme la imagen de Cristo Él vino a servir Él no vino a ser servido y si Él vino a servir ¿cuánto más nosotros? ¿verdad? entonces todos tenemos un granito que poner una cuerdita que levantar en este barco pesquero un pedacito del pasillo que limpiar algo que ayudar en la cocina a cocinar platos que lavar hay mil cosas en este barco pesquero es más ¿saben con qué fijo? si podemos todos ayudar a que esto camine bien bonito a que cada quien haga su devocional ya sólo con eso ya son menos cosas para nosotros que tener que atender y no le quito que si usted necesita ayuda levante la mano ¿verdad? tiene que ser muy valiente y muy rápido para decir yo necesito que me ayuden en tal cosa pero si todos podemos de fijo aportar al asunto con nuestro devocional para crecer conforme su imagen entonces Isaías se apunta dice yo yo voy no pone excusas no le dice bueno es que soy indigno no ya ya lo dijo o ya reconoció su condición pero ya ahorita entiende que la que la cosa es para adelante y entonces seguimos a la siguiente pregunta o al siguiente a los siguientes dos versículos que están en el 9 y en el 10 y la pregunta es ah claro no no retrocedamela para leer porque dice Dios usa gente ordinaria con muchos defectos para sus planes extraordinarios y perfectos él ¿verdad? Dios respondió con santificación y aceptación que entonces la siguiente pregunta es ¿dónde debe predicar Isaías? ¿verdad? ¿dónde predicaría Isaías? y vamos a ver en el 9 entonces él le dijo hablando de Dios ve y dile a este pueblo oigan bien pero no entiendan miren bien pero no perciban haz insensible el corazón de este pueblo embota sus oídos cierre sus ojos no sea que vea con sus ojos oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado bueno eso suena como muy raro ¿verdad? para nosotros con nuestros lentecitos occidentales de hoy en día pero en realidad estas son frases muy culturales para básicamente expresar usted vaya y hable aunque ellos no quieran escuchar eso es lo que está en realidad detrás del texto no es que Dios no quiere que la gente se arrepienta jamás eso es lo primero que Dios quiere y por eso envió a su hijo pero Dios está de alguna manera irónica diciéndole a Isaias te estoy llamando y te voy a mandar a predicar y usted predique aunque ellos no se conviertan es más eso es lo que usted tiene que esperar que no lo vayan a escuchar ¿verdad? o sea qué ánimo ¿verdad? usted sabe que lo estén llamando a uno para una comisión y de una vez le dicen pero le va a ir mal ¿verdad? usted entrele pero no es como usted se imagina esta realidad en realidad nos habla de un pueblo duro es un pueblo que no quiere no quiere escuchar ¿verdad? este y también creo que es un texto o unos versículos que hablan de un Dios de mucho amor ¿ustedes saben? porque a final de cuentas lo que Dios está haciendo es que en el día del juicio nadie iba a poder decir Dios es injusto ¿verdad? ahí Dios se va a escudar en el juicio al final y va a decir vean que aunque yo sabía que no les puse a alguien ahí que hablara telele y telele y telele hasta el final ¿verdad? entonces creo que más bien aunque es un poquito como fuerte la expresión denota más bien su misericordia y seguimos a la siguiente pregunta entonces la siguiente pregunta es ¿hasta cuándo debe predicar? ¿verdad? y obviamente es hasta el final dice en el 11 vamos a leer del 11 al 13 entonces señor exclame ¿hasta cuándo señor? y él respondió hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas hasta que el señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono y si aún queda en la tierra una décima parte esta volverá a ser devastada pero así como el talar la encina y el roble queda parte del tronco esa parte es la simiente santa o sea mira Isaías esto va a estar tan feo que va a venir un gran exilio una Babilonia esto lo vamos a leer más adelante en Isaías ¿verdad? una Babilonia va a venir y se los va a llevar al exilio y las ciudades van a quedar destruidas y sin habitante pero usted hasta el final va a predicar ¿verdad? pero va a haber un remanente un grupito que si lo va a escuchar y usted tiene que predicar hasta que ese grupito quede bien encaminado en 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 la senda del Señor ¿verdad? y esto es esto es duro hermanos porque en realidad la Biblia muchas veces habla de que va a ser un remanente ¿verdad? es como de toda la humanidad es como un grupito y usted y yo tenemos que ser muy fieles y pedir mucho temor del Señor ¿verdad? para nosotros vivir y agradeciendo su misericordia ¿verdad? y dejándolo a él obrar en nosotros entonces vamos a poner una última ahí que es como el el resumen pero este es el resumen como nuestro con el que yo quisiera que oremos ¿verdad? entonces ¿cuándo? ¿verdad? en vez de cuando murió el rey Yusías yo pienso que que hoy para nosotros es hoy ¿verdad? Dios nos nos llama hoy a su presencia y yo quiero dejar muy claro que en realidad no hay cambio si no es en la presencia del Señor ¿verdad? tiene que haber una manifestación de su presencia y un nosotros ver ver a Dios para que esos cambios se den porque otra vez si no es como pujarlos en la carne y no van a salir bonitos ¿verdad? y usted me puede decir bueno pero yo si busco a Dios mucho y yo quiero creerle pero también yo quiero creer que Dios porque hemos orado mucho por hoy yo he orado mucho Señor manifiesta tu presencia hoy y obra tú hoy lo que ya nosotros no hemos podido obrar ¿verdad? y que ¿verdad? que podamos entrar en tu presencia y aprender naturalmente a pedir su gracia Señor por gracia por tu Espíritu Santo como que sea como el formato natural vemos dice ahí cómo respondió o cómo respondió dice ella se le reconoce y Dios santifica y acepta ¿dónde? a donde él te llame y ¿hasta cuándo? pues hasta el final ¿verdad? hasta que ya ya estemos viejitos viejitos digo adultos mayores yo todavía tengo ese ese vocabulario de antes ¿verdad? y vean qué cosas yo sé que no soy tan adulta mayor pero en mil cosas ¿verdad? se me quedaron las palabrillas de antaño bueno hasta el final ¿quién quisiera orar conmigo? esto vamos si usted quiere orar esto conmigo póngase de pie y le vamos a pedir a Jaime ahí no sé si si nos vamos a orar juntos y a pedirle al Señor ahorita juntos su su gracia y su misericordia Señor reconocemos que no está en nosotros Padre reconocemos que sólo tú puedes obrar en nuestras vidas Señor y venimos delante de ti en esta noche Señor pidiendo tu presencia pidiendo tu gracia y pidiendo que por tu Espíritu Santo Señor tú purifiques nuestros corazones que tú nos toques Señor que tú toques ahí profundo donde nadie ha podido entrar y donde nosotros no hemos podido cambiar por nosotros mismos que entres tú en esta noche Señor queremos pedirte que tú vengas y reines en nuestra vida queremos reconocer nuestro pecado y pedirte Señor Jesús tu limpieza queremos reconocer Señor que queremos que tú seas nuestro Señor y Salvador reconocemos Jesús que tú moriste por nosotros y que y que Dios te levantó de entre los muertos y que el mismo Espíritu de Dios que te levantó entre los muertos está aquí para nosotros hoy y vive en nosotros y pedimos que tu Espíritu obre en nuestras vidas orden Señor que tú ordenes esas áreas que están desordenadas que tú limpies esos hábitos que no te agradan y esas palabras que tú nos des una lengua renovada Señor que tú nos toques a fin de servirte Señor de ser parte de la extensión de tu reino de ser parte de bendecir a otros de ser parte de la extensión de tu reino de ser parte de la extensión de tu reino 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 ¡Gracias!